Pues cuando se inauguró Ciudad Universitaria, la Biblioteca Central, que es un edificio que a mí me gusta mucho, se intentó que tuviera un toque mexicano, eran los momentos del nacionalismo, pero algunos criticaron duramente este edificio con murales de O'Gorman, diciendo que en realidad era como una gringa vestida de China poblana, es decir, un edificio eminentemente funcionalista, un edificio de estilo internacional, simplemente revestido de algunos motivos más o menos mexicanos. Pues los invito a seguirme en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Yo soy Héctor Segal.